Pero sí te puedo mencionar que Tacámbaro está en las mejores carnetas de Michoacán. Tacámbaro, pueblo mágico de Michoacán, también conocido como el Balcón de Tierra Caliente, ubicado a aproximadamente una hora de distancia de Pátzcuaro. Su nombre significa lugar de palmeras. Su clima es cálido ya que está en los límites primarios de la zona conocida como Tierra Caliente. Cuenta con varios aspectos tradicionales y coloniales, así como ese estilo propio de pueblo michoacano. Tacámbaro goza de una gastronomía bien arraigada y para ello prueba de la denominación como Capital de las carnitas, título que aún sigue en disputa entre varios municipios de Michoacán. Las carnitas de Tacámbaro también gozan de un sabor y color inigualable. Así como esta sazón distintiva de cada familia que las prepara, se venden en taco, torta, por kilo, para llevar, además de que se venden las gorditas de carnitas, que son una delicia hechas a mano, acompañadas de salsa, chiles en escabeche y una refrescante soda. Mi nombre es María Juliana Pedraza García, estamos aquí en Carnita La Botanita, somos originarios de aquí, de Tacámbaro, Michoacán. Muy bien, y dígame señora, por ahí nos han comentado que las mejores carnitas son las de Quiroga, ¿usted qué piensa al respecto? Pues mira, yo lo único que te puedo decir es que para todo hay gustos, yo creo que para todo hay comensales, hay una gran variedad de carnitas en Michoacán. Michoacán es conocido como uno de los primeros productores a nivel mundial de carnitas, y pues yo creo que cada quien tiene su toque especial, y pues yo creo que para todo hay gustos. Pero sí te puedo mencionar que Tacámbaro están las mejores carnitas de Michoacán. Los invitamos a que vengan y degusten y comprueben que están elaboradas de forma artesanal, y que día con día los hacemos con un toque mágico, les ponemos todo el corazón, y pues te invitamos que vengan, que vengan a conocer a Tacámbaro Balcón de Tierra Caliente, y que vengan a degustar su joya gastronómica que son las carnitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!